No hace falta mucho para que podamos ver el que sin duda será uno de los mayores espectáculos que nos brinde el cielo en estos años. Nos referimos al eclipse total de sol que está a punto de producirse y que nos va a sumir en la oscuridad de la noche en pleno día. ¿Es verdad eso de que se va a hacer de noche aunque sea de día? Sí, será como si fuera magia. Durará poco, no tengas miedo. Verás qué bonito que es. Pero la noche es oscura y a mí no me gusta la oscuridad. ¡Abuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!